Queremos transmitir un poco las novedades y todos los acontecimientos que se van a estar realizando en este próximo fin de semana en la institución de Bomberos de San Carlos respecto a las capacitaciones que se vienen dando hacia la regional. Nuestra regional integran tres asociaciones, de las cuales en el nivel de capacitación que nosotros manejamos como escuela regional, a la cual me toca dirigir, tenemos dos niveles, el nivel de aspirantes a bomberos y el nivel de aspirantes a suboficiales u alterros. En este fin de semana nos van a estar visitando alrededor de 50 participantes que vienen a capacitarse. En esta oportunidad la capacitación es totalmente práctica, netamente práctica, donde hay un escenario de fuego, donde se va a hacer una simulación de entrenamiento de fuego real, a cielo abierto, en el predio ex vertedero municipal, para quien no conoce, cerca del camino basural, es cerca de la casa de Ángel Serra, ahí cruzando a pocos metros, donde en ese escenario se van a hacer diferentes tareas de entrenamiento, de fuego a cielo abierto, como ya les dije, de fuego en bateas, de manejo de extintores, manejo de fuegos forestales, diferentes tareas en diferentes escenarios, con un trabajo con todos los participantes. Bueno, un poco es comentarles esto, también el día sábado cuando concluyan esas actividades, vamos a estar retornando al cuartel, y bueno, los participantes van a estar haciendo su aseo personal, y luego la posterior cena. El domingo continuamos con las actividades, pero en este caso, aquí en la zona céntrica, aquí a pocos metros de otro cuartel, en la ex clínica, una clínica vieja, no recuerdo el nombre que tenía, ex clínica Cruz Verde, donde se hace una práctica de búsqueda y rescate, con incendios interiores, y donde no va a haber escenario de fuego, no vamos a hacer fuego ahí, porque bueno, obviamente no se puede en zona céntrica y demás, aparte es un local prestado, cedido atentamente por el sindicato de Atilra, que lo tiene en desuso, pero bueno, no los presta para este tipo de actividades cuando tenemos entrenamientos. Este entrenamiento requiere, digamos, de que los bomberos, los participantes, hagan búsqueda y rescate sin visibilidad, para eso utilizamos máquinas de humo, y hacemos simulacros de escenarios de dificultad, donde ellos tienen difícil acceso, y tienen que ir tomando técnicas para localizar una víctima y rescatarla. Con otras operaciones, sí, simultáneas de ventilación y demás, que son las que normalmente se hacen en los incendios de vivienda o estructuras cerradas. Todo esto en cuanto a la parte práctica, que se va a desarrollar aquí este fin de semana, donde bueno, como ya les dije, están viniendo más de 10 asociaciones con participantes de nuestra zona a capacitarse. Para esto, bueno, obviamente requiere un gran esfuerzo, donde todo nuestro personal está abocado a diferentes tareas, tanto de logística, de organización, de capacitación, también tenemos instructores que participan, entonces, bueno, queríamos hacerlo público para que toda la gente el fin de semana no se sorprenda de ver tantas unidades de bomberos aquí en nuestra localidad. Y también pedirle la disculpa de escaso, porque bueno, calle Belgrano, entre 25 de mayo y Tomaluari, el domingo por la mañana, de 8 a 12 horas, va a estar clausurada, porque vamos a estar haciendo ese entrenamiento. Queremos pedirle perdón también a los vecinos, que de la cuadra, no son muchos, pero bueno, los comercios que pueden estar el domingo abierto, de todas maneras, vamos a tratar de cerrar solamente la calle, el paso peatonal va a estar habilitado por la acera este. Esto no es casualidad, la organización de estas prácticas, generalmente las tratamos de hacer, los cuarteles que tienen un poco más de infraestructura, de mayor cantidad de personal, de mayor cantidad de logística, para poder realizarlo, porque no es fácil para una institución que tiene, digamos, tal vez pocos años, poca experiencia o poco personal, poder realizar este tipo de acontecimiento. También queremos decir que, si bien vienen participantes, instructores de otras asociaciones, a colaborar ya desde el día sábado por la mañana, van a estar acá, inclusive durante esta semana, el viernes por la tarde, algunos ya están viniendo a colaborar con la logística y el armado de los escenarios, en este tipo de prácticas, es bastante trabajoso, dificultoso realizar, y lleva mucho tiempo de preparación, y bueno, en esta oportunidad nos toca a nosotros, el año pasado tocó en Galvez, la organización de esta práctica, digamos. Esto es en el marco de la capacitación anual, de los aspirantes a bomberos, y suboficiales subalternos. En esta fecha, nosotros estamos cerrando la mitad de año, mitad de ciclo, como le decimos, donde ya, a partir del mes que viene, arranca una nueva parte del año, con diferentes materias, con otra temática, así ya apuntando a los temas que faltan para concluir el año, pues ya septiembre, octubre, aproximadamente. Estamos teniendo en total 50 participantes en estos cursos, son 35 aspirantes a bomberos, y 15 a suboficiales subalternos. Estas capacitaciones tienen un costo, de los cuales, los costos son logísticos, o sea, no son costos por el cobro de la capacitación, sino que regionalmente, se organiza para los costos logísticos, de la comida, el gasto de los combustibles, el gasto, digamos, propio que demanda este tipo de organizaciones. También queremos agradecer al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, porque se van a estar alojando ahí, simplemente ahí vamos a hacer el acto de bienvenida, por supuesto, están todos los medios invitados, a la hora 14, estamos comenzando el acto, el acto inaugural, que como en todo este tipo de capacitaciones, siempre lo hacemos, donde se canta el himno, la marcha del bombero, se den unas palabras, y luego vamos directamente al trabajo. Ellos mismos, luego del acto, van a estar dejando todas sus pertenencias y cosas para pernoctar en las aulas del colegio, y luego ya vamos al trabajo. Luego de eso, bueno, continúan las actividades normalmente, la otra parte de la cena y alimentación se va a hacer aquí en el cuartel. Pero el sábado por la tarde, si ustedes tienen deseo y quieren transmitir algunas imágenes, en el predio van a poder estar tomando imágenes y fotos y filmaciones de todo el trabajo que se esté realizando, porque inclusive cuando se hacen los breques, los descansos, digamos, se hacen ahí mismo en el predio. No se moviliza el personal, sino que se hace todo ahí. Van a poder ahí registrar lindas imágenes y buenas tomas.